La regidora distrital Rosa Pereda ha informado que la empresa Cartabio ha iniciado el mantenimiento del pozo Las Gardeñas en respuesta a las preocupaciones sobre la entrega del pozo al mercado. El mantenimiento del pozo Las Gardeñas se lleva a cabo como parte de un proceso más amplio para garantizar que los recursos hídricos sean transferidos en condiciones óptimas. ¿Cómo estás, regidora? Buenos días. Ante todo, sí, buenos días. Como tú sabes, tú como prensa también debes conocer acerca de esta preocupación que tenemos los tres sectores. Ya los vecinos saben en un inicio que hemos tenido una reunión en la Casa de la Cultura, han escuchado lo que el alcalde también se ha manifestado, inclusive hemos salido todos de una reunión, hemos salido gustosos de haber escuchado por parte del alcalde y por parte también de la empresa, que también hemos ingresado a una comisión también a hablar con la empresa, se ha tomado también a un diálogo, se comunicó también que se iban a ir al pozo número del mercado, en la cual ustedes también como prensa también han venido ya verificando de que también ya se hizo entrega del primer pozo, inclusive también dejaron dicho que también venían a solucionar el problema de cada de los tres sectores. Y el día de ayer, como tú ves, sí se ha acercado también la empresa, han verificado, acá los vecinos han estado ellos también viendo el tema, han llevado cerca de 10 a 12 tubos, ellos encontraron una falla por parte de un eje, en la cual ellos han visto la posibilidad de llevarlos, porque supuestamente dejan dicho de que ellos van a ya hacer el respectivo mantenimiento, porque tú sabes de que este pozo también viene siendo el tercer pozo, que viene a ser en el año 2025, el 25 de junio, si más no me acuerdo, es donde también lo van a entregar este pozo saneado, ¿no? El siguiente pozo que se va a hacer entre... Es el tercero, el tercer pozo es, pero comunicarle a los vecinos de que como ayer, inclusive ya todos saben de que ellos han tratado de por lo menos de brindarnos agua, en la cual hemos tenido agua toda la mañana, pero como se está haciendo el mantenimiento, hay que de todas maneras los vecinos tener en cuenta de que por lo menos también hay que juntar el agüita, porque no vaya a ser también... el mantenimiento que se está dando no se hace de hoy día para mañana, ¿no? Este mantenimiento ellos están viendo ya sus fallas técnicas, ellos están viendo de qué manera, a la municipalidad también el alcalde también está preocupado, ¿no? También estamos viendo este tema en la cual también ellos, a nosotros como regidores, también nos mandan a verificar, entonces ya el mantenimiento, como ustedes saben, ya la empresa ya vino, ya solucionó este percance, ya vio cuál es el problema, y seguidamente ya yo pienso de que de ahora en adelante ya con la misma limpieza, el mismo mantenimiento que se va a dar, Dios nos lo permite ya de que no, no podamos... Se lo va a dejar en óptimas condiciones. Exactamente, ya cuando se entregue el pozo saneado, supuestamente ya los técnicos, que también la municipalidad también, este, estamos también viendo todo este tema, vamos a recibir también un pozo, ¿no?, este, saneado con buen mantenimiento, pero por mientras, como todavía es hasta el año 2025, ellos también están viendo las fallas para que, este, no nos corten el agua, porque no, no sé a qué se ha debido el corte. Es el compromiso de la empresa. Exactamente, ya hemos hablado con la señorita, ¿no?, ellas también han estado ya también comprometidos con el alcalde, comprometidos también con nosotros, porque tampoco nosotros no somos juego de nadie, porque la población es la que nos exige a nosotros, ¿no?, entonces ya pido, este, disculpas a la población por el tema del corte de agua que hemos tenido casi como 12 días, que yo también he sido, como se dice, afectada, pero siempre nosotros, este, tratando de estar, este, resolviendo los problemas, ¿no?, y en la cual también el alcalde está perenne también en nosotros, y nosotros tratamos también de ver y tratar de dar solución a la población. Muy bien, ¿algo más, regidora, que quisiera agregar? Sí, este, el único nada más, este, pedir, como yo siempre digo a los sectores, cualquier informe que ellos tengan, yo no quiero que de repente estén en un tema de que me dijeron o que no, como acá la persona, somos todos, somos seres humanos, tenemos derecho a pedir los informes, nosotros estamos dispuestos a recibir los informes, es preferible que nos digan para nosotros también, hablar con el alcalde y tomar solución a los percances que suceden en cualquier sector, todo, yo sé que todos, este, tenemos, este, fallas dentro de nuestros sectores, pero nosotros ya estamos dando inicio a los trabajos que supuestamente la población lo necesita. El Pozo Las Jardeñas será el tercero en ser transferido a la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, con una entrega prevista para mediados del 2025, la acción busca asegurar una estrategia sin problemas y satisfacer las expectativas de la comunidad y las autoridades, evitando así los problemas que surgieron con la entrega anterior.